¡Sensei, cómo estás! Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Igualmente. Y le doy la bienvenida a tu invitado. Preséntanoslo, por favor. Es mi hijo. Si eres tan amable. Es mi hijo, el entrenador, coach de deporte funcional, David Martínez. Excelente. Bienvenido, David. Muchísimas gracias. No te saludo así igual porque si no me regañan, pero eres bienvenido. Mucho gusto de contar contigo en esta ocasión. Dígame, ¿qué vamos a hacer hoy? El día de... Ay, ya me acordé. Ejercicios, ya me lo soplaron por acá, para evitar la pérdida de músculo. Se pierde a una velocidad impresionante pasados los 60 años. Ajá. Es inversamente proporcional a las ganas que tú le echas porque si nos ordenamos y le echamos ganas en lo que es ejercicio y buena alimentación, el músculo no desaparece por la edad. No basta con que digas, sí, le echo ganas, le echo ganas, le echo ganas, ¿no? No. Tengo que hacer un poquito más que concentrar. Y el puro ejercicio también da muy poco. Y la alimentación solita también da muy poco músculo. Combinamos las dos, buena alimentación sana y ejercicio, el músculo siempre va a estar ahí hasta nuestro último día. Perfecto. Pues los vamos a ver con ese ejercicio. Gracias, Encei. Gracias, Pati. Gracias, David, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer un programa especial para evitar la pérdida de masa muscular. El músculo, como decía Pati, es muy característico de que el adulto mayor, conforme vamos avanzando en años, empezamos a perder tono muscular naturalmente, porque como las plantas y los anetodos se van envejeciendo, pero no, no. Lo que nosotros vamos a hacer ahora son ejercicios para que nuestra masa muscular se siga manteniendo activa sin importar la edad que vayamos cumpliendo. Obviamente, si comemos mal y no hacemos ejercicio, naturalmente el músculo se va a ir secando, como decimos. Si nosotros hacemos ejercicios como los que vamos a hacer el día de hoy, que traigo al coach David conmigo, que es especialista en generar músculo, pongan mucha atención porque este programa va a cambiar. a cambiar su vida. Adelante, Kois, empezamos. Muy bien. La rutina que vamos a hacer el día de hoy es una rutina un poco diferente. Vamos a hacer una rutina de movimientos aislados con tempo. Movimientos aislados con tempo. El tempo, yo me refiero a tempo, lo vamos a hacer más lento y controlado el movimiento, no un movimiento de uno a uno, sino el día de hoy vamos a manejar un tempo de tres segundos. Ahí en casa lo pueden hacer como lo tiene el Sensei David con botellas de agua, puede ser sin peso inclusive. Puede ser sin peso, con botellas de agua, como ustedes lo requieran. Vamos a empezar de la parte superior a la inferior. El primer movimiento, vamos a hacer un curve de bíceps y como les dije, va a ser con un tempo de tres segundos. ¿Listo? Yo lo voy a hacer de lado para que lo vean de lado. Vamos a hacer mil uno, mil dos, mil tres y bajo controlado igual, mil uno, mil dos, mil tres. Las repeticiones, el día de hoy vamos a manejar cinco repeticiones. Mil uno, mil dos, mil tres, mil uno, mil dos, mil tres. ¿Sigue el conteo? ¿Sigue el conteo? ¿Sigue el conteo? Mil dos, mil tres, mil tres, mil uno, mil dos, mil tres. Ahora, como el sensei dijo, no solo es importante el ejercicio. La nutrición es clave, es el combustible. Si ustedes no comen bien, no va a haber forma de que se genere la masa muscular por más ejercicio que hagan. Y es muy importante también el descanso, dormir mínimo sus ocho a doce horas. ¿Ok? Estos tres, teniendo el ejercicio y el descanso y la nutrición, va a dar como resultado una buena ganancia de masa muscular. Listo, sensei. Bien. Ahora, vamos a cambiar ahora el movimiento, va a hacer elevaciones laterales. Este movimiento es para hombro. Este ejercicio es un poco más complicado. Si necesitan cambiar el peso, una botella más ligera o puede ser inclusive sin peso, también lo pueden realizar. ¿Listo? Vamos. ¿Cuánto de conteo? Mil uno, mil dos, mil tres, mil uno, mil dos, mil tres. Muy importante también la postura, la espalda recta, sigue el conteo, sensei. Mil uno, mil dos, mil tres, mil uno, mil dos, mil tres. Eso es. Mi espalda debe estar totalmente recta, ¿no? Hay que erguirse y la respiración también es clave. Mil uno, mil dos, mil tres, mil dos, mil tres. De preferencia al subir. Y cuando voy bajando, exhalo. Eso es. Recuerden en casa, tres series de cinco repeticiones. El tempo está siendo el movimiento más difícil. Las personas adultas mayores, yo sé que ya no pueden cargar tanto peso. ¿Cómo podemos sustituir el peso? Con el tempo precisamente, haciéndolo más controlado y nos ayuda también a enfocarnos mucho en la técnica. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, si no tengo buena postura o tengo problemas de movilidad, puedo apoyarme en una silla o me puedo apoyar yo mismo, inclinándome en mi pierna. ¿Listo? Vamos a hacer una extensión para tríceps. Vamos a colocar el codo cerca de la costilla y vamos a hacer una extensión del brazo. Con una sola botella, sensei. Igual, al mismo tempo, subimos en tres. Mil uno, mil dos, mil tres, mil uno, mil dos, mil tres. Una vez más. Mil uno, mil dos, mil tres, mil uno, mil dos, mil tres. Muy importante en este movimiento mantener el codo cerca de la costilla. Eviten que el codo se abra cerca de la costilla. ¿Ok? Mil uno, mil dos, mil tres. Mil uno, mil dos, mil tres. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio. Ya trabajamos la parte superior. Vamos con el abdomen. Para el abdomen, igual pueden tener con una sola botella, con una sola mancuerna. Y vamos a hacer rotaciones. Las rotaciones también van a ser controladas. Igual. Y al momento de girar el torso, vamos a exhalar el aire por la boca para que el abdomen se contraiga y sientan más. ¿Listos? ¿Listos? Igual. Vamos a girar hacia la izquierda primero. ¿Listo? Al girar, exhalo el aire. Regreso controlado. Exhalo el aire. Regreso controlado. Muy importante en este ejercicio que lo a punta de los pies no se roten, no giren los pies, que los pies se mantengan paralelos al frente. Y el ángulo de rotación, lo más que les dé su movilidad, no fuercen tampoco la rotación. Aunque sea una rotación corta, no tiene que ser muy amplia, puede ser una rotación corta. Recuerden, el tiempo son 3 segundos. El día de hoy el tempo puede cambiar. Puede ser un tempo de 5 o hasta 10 segundos. ¿Ok? Bien. Siguiente movimiento. Con una sola mancuerno, con una sola botella de agua. Van a bajar lo más que puedan sin flexionar rodillas. Bajo, bajo, sencillo. Igual. 1001, 1002, 1003. Y regreso nuevamente. Esto es para oblicuos. Igual es parte del core, del abdomen. ¿Ok? El conteo es sencillo, ¿lo escucho? 1001, 1002, 1003. Eso es. 1001, 1002, 1003. Muy bien. Igual, lo mismo que en la rotación. Al bajar, exhalo. Al subir, inhalo. ¿Ok? De los dos lados. Igual. Podemos hacer 5 repeticiones de 3 sets. 2 a 3 minutos de descanso entre cada serie. Vamos con la parte inferior. Esta es la parte más complicada para las personas adultos mayores. Podemos ocupar una silla. La elevación de la silla puede ser menor, más dificultad o mayor. Inclusive pueden poner un cojín más fácil. ¿Ok? Vamos a tomar igual. Tomo las botellas. Puedo tomar una mancuerna. Y voy a hacer una sentadilla. La apertura de las piernas va a ir al ancho de los hombros. La punta ligeramente hacia afuera. Van a tomar las botellas. Y van a bajar igual en 3 segundos. Mil 1, mil 2, mil 3, espalda recta y subo. Mil 1, mil 2, mil 3. Muy importante. Vean las rodillas. Rodillas hacia afuera. Espalda recta. Saco el pecho. Mil 1, mil 2, mil 3. Cada quien puede bajar a la profundidad de su movilidad. No hay que bajar tan profundo. Pero si les da la movilidad, lo pueden hacer. ¿Ok? Tempo es el mismo. Uno más. Mil 1, mil 2, mil 3. Muy importante. Todo el peso de la sentadilla va en toda la planta del pie. El talón no se levanta del piso. ¿Ok? Listo. Para el siguiente movimiento, vamos a ocupar también la silla. Van a hacer desplantes. ¿Ok? Es el último ya. El último. Desplantes. ¿Listo? Mismo dinámica. Bajo en 3, mil 1, mil 2, mil 3. Subo en 3, mil 1, mil 2, mil 3. Con este ejercicio concluimos nuestro programa para la ganancia muscular. ¿Ok? Recuerden de tres series de cinco repeticiones de cada movimiento. Muchas gracias, Cora. Me hiciste sudar. Híjole. Ahora sí, este nos va a hacer sudar en serio. Bueno, David, muchas gracias por tu presencia. Gracias a usted, mi querido sensei. Muchas gracias a ti. Nos despedimos, nos saludamos. Gracias. 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 Gracias.